Bueno, nosotros así terminamos todo el trámite, ya son las 2 y cuarto de la mañana, la madrugada, vamos, regreso a casa, con el corazón mil pedazos, la verdad, pues. La otra toalla la tiene Manuela. Alguien que se vaya bien, vivo a la par de ustedes, alguien que se, nada, yo me voy a ir a ir, si, por eso. Vaya. Bueno. Ay, si, nos vamos. Nos vamos para la casa. Sí. Esperemos que amanezca, porque ya estamos de madrugada, y hacer las vueltas que corresponden. Ahí solo puedes dar la familia, a todos, porque yo sé que esto es un momento demasiado difícil para todos. Nos incluimos nosotros, porque nosotros también conocemos al papá de doña Cristina, pues, era una persona muy, muy humilde, trabajadora, que se ganaba el pan de cada día, trabajando, ordeñando vacas. Pues, ahorita ya está descansando en un lugar mejor. Fuerza a todos ahí, para los que quieran darle ánimo a doña Cristina, pueden darlo en los comentarios. Ahorita el cuerpo del papá de ella ya fue llevado a la morgue. Ay, Dios mío, fortaleza para todos, porque son momentos muy difíciles, que no se le desea ni al peor enemigo. Sí. Es duro, bebé. Sí. Es duro, bebé. Sí. Usted ya lo ha vivido también con sus padres. Sí. Ajá. Que sabe el dolor que está sintiendo doña Cristina ahorita. Sí. Lo tienen. Por favor, si no hubieras gente ahorita. Los chicos se fueron allá también, que nos vinieron a acompañar. No estoy. No acabemos todos acá. Ellos están allá. Bien, se les dio algo para que se tape. ¿Qué haces, doña Cristina? Vamos a estar ahí, le vamos a apoyar todo el brujo, ahorita no se pudo venir, no se pudo venir, todos por el mismo motivo, porque si de igual manera se hubieran venido, no hubieran podido entrar, si, si podía tanto, si no los dejan entrar, no, no nos querían dejar a los andrucas, que lamentablemente es, nadie me imagino que hubiera pasado esto con Andrés, porque todo, bueno yo a un Andrés lo conozco, porque cuando voy a trabajar ahí, paso por donde él ordeña sus vacas, va con su gran chicote, arreglo todas sus vacas, siempre en las mañanas lo encuentro yo cuando voy a trabajar, en las tardes, en su cicle, la verdad que era una persona muy muy trabajadora, no le hacía daño a nadie, pero por gente imprudente, a veces personas que no merecen todavía irse de este mundo, les toca partir, la gente buena, ahorita hay que ir a descansar un rato, si, hasta las nueve, dijeron, va, nueve a diez, bueno, me ha hecho ser que eso tarde, va a llegar a la casa, si, como eso, movimientos muy, muy largos, ahorita desde las, que es seis de la tarde, venimos para acá, y estamos revisando casi las tres de la mañana, ¿Cómo se llama la hermana? Es doña Carmen, acuerda, doña Carmen, sé que uno no está sintiéndolo, pues se siente porque es su papá, papito, él las creció, él las cuidó, Exacto, uno no siente el dolor, yo sé que son dolores muy, muy inexplicables, pero a veces son cosas de la vida, uno se tiene que ir, pero lamentablemente don Andrés estuvo aquí de esta manera, inesperada, que nadie suponía pues porque fue lamentable este accidente. Muy difícil fue porque lo que ustedes sienten nosotros no lo sentimos, que no me han pasado esos momentos. Ahí siempre hay gente que le tenía aprecio a don Andrés, que lo conocía. ¿Al cumpleaños de él si no fuiste? No, no fui, solo lo vi al cumpleaños de él, solo lo vi. Pero cuando doña Cristina, eso de su operación, pues la llegó a visitar, a ver cómo estaba. Era un señor muy amable, practicador, pues lo fue por partir. Más tarde va a estar siendo velado su cuerpo en casa de su esposa, yo creo que su esposa también ya le dieron la noticia. Me imagino el dolor tan fuerte ya de sentir. Nosotros no pudimos estar allá por estar acá, viendo todo esto. Nunca imaginamos, nosotros veníamos con una esperanza en Dios que no iba a pasar a este punto de no aguantar él. Ahí solo Dios con la familia, fortalece. Nosotros no estar allá seguiremos formando el estamiento, el proceso que se ha, donde se velará. Pues ahorita ya vamos para casa a descansar, porque la verdad ha sido un día muy, muy largo y triste. Aquí anduvo Manuela con nosotros, poniendo a doña Cristina. Imagina cómo estará el Yoba, andando hormitas, sus nietos, todos porque éramos muy queridos por todos. Los nietos es como un corazón hijo de ellos. Sí. Porque el mismo amor, y hasta la paciencia que tiene un amor. Sí. Bueno, son cosas de la vida que pasan. A veces en el momento más inesperado, pasan las cosas, pero Dios sabrá por qué pasa. Que triste la verdad. Pero bueno, nosotros ya vamos para acá. Sí. Igual mañana también toca desvelar de nuevo. Sí. Y vamos ya en camino. Dios guarda nuestro camino también. Y encomendarnos ante Dios porque es una ruta algo retirada de la casa. No estamos ni cerca. Está casi 40 o 50 minutos. Sí. Casi la hora. Nos volamos para allá. Y es demasiado tarde. Bueno, entonces nosotros ahí nos vamos a mantener informados de todo lo que pase. y pues nos miramos más tarde. Gracias. Gracias.